Bueno, y vamos ya mismo con lo que ocurrió esta mañana, explosión en una fábrica de cerveza, que fue con suerte, podemos decir, ¿no? Sí, al menos los datos, las informaciones que han surgido desde los centros asistenciales donde se encuentran estas dos personas que sufrieron las heridas de consideración producto de esta explosión dan cuenta de eso, de que se trató de un verdadero milagro. A juzgar por las imágenes con las que se encontró en nuestro móvil esta mañana y las consecuencias que generó la manipulación de este destilador al interior de esta fábrica de cerveza, que está ubicada a la vera de la ruta 158 entre Río Cuarto y Las Higueras, pero ya en jurisdicción de Las Higueras. Fíjense lo que era el amplio operativo que se había montado en el lugar, lugar que ha sido clausurado a raíz de lo sucedido. De todos modos, todo se habría encontrado en condiciones, pero bueno, forma parte también de la investigación que está en marcha. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en principio la manipulación de ese destilador generó un principio de incendio y ese principio de incendio una explosión, que fue tan fuerte que terminó por arrancar, por ejemplo, de lleno parte de la mampostería del local, rompió los cristales y provocó estas heridas en dos de los tres trabajadores que se encontraban dentro del edificio, entre ellos uno de los propietarios de esta cervecería. Reiteramos la información que teníamos hasta el comienzo de esta edición informativa de Telediario, es que las dos personas han sido internadas, una de ellas se encuentra internada en una clínica privada de nuestra ciudad, el otro se encuentra internado en el nuevo hospital de la ciudad de Río Cuarto, y por supuesto se encuentran en observación y con seguimiento permanente en torno a quemaduras de primer y segundo grado que han tenido y también otras lesiones producto de esta fuerte explosión. ¿Tenemos algunos testimonios? Habría explotado un destilador de cervezas y eso produjo una serie de daños y de lesiones, y por eso nos apersonamos al lugar, más de todo para hacer una clausura preventiva, para que no, hasta que se determine qué ocurrió realmente y, bueno, si puede haber daños futuros o no, bueno, eso se determinará más adelante, por lo pronto procederá la clausura para que no funcione el lugar hasta que esté en condiciones. La explosión se produjo a las ocho y media de la mañana en local comercial y fábrica de cerveza artesanal que está ubicado sobre la ruta 158 entre Rotonda Seminario y la localidad de Las Higueras. En el lugar, al momento de la explosión, se encontraban tres personas, entre ellos el propietario, dos fueron alcanzados por la explosión, provocándole heridas, especialmente en el abdomen, cara y también las extremidades superiores. Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y en la ambulancia misma de bomberos voluntarios de Las Higueras fueron trasladados hasta el Hospital San Antonio de Padua inicialmente. En estos momentos, el propietario del local fue derivado a un centro privado de la ciudad, mientras tanto, uno de los empleados permanece internado en el Hospital San Antonio de Padua. Si bien recibieron quemaduras en distintas partes del cuerpo, consideran que en realidad estas no serían de gravedad. ¿Ya se ha podido establecer cuál habría sido el origen de esta explosión o no? Y eso lo está investigando la fiscalía. En principio sería un destilador de cerveza. ¿Había estado trabajando en la vagina diaria? Sí, sí, ellos estaban haciendo lo que es la fabricación de la cerveza. Estaban trabajando en eso. Si bien oficialmente no fue confirmado, no se descarta que hayan estado manipulando alcohol y que los gases de este hidrocarburo podría haber generado la explosión. La desesperación fue tal que estas personas, el propietario y uno de los empleados, se habrían arrojado en una pileta que posee este mismo local, en los fondos del patio, para de alguna manera así apagar las llamas. Rápidamente, bomberos actuó, procediendo al traslado de estas dos personas, quienes permanecen internadas en observación. Pero por lo pronto, no se ha comunicado a los familiares la necesidad de trasladarlos a la ciudad de Córdoba. ¿Cuenta el lugar con la autorización correspondiente para realizar la fabricación? ¿Tiene todas las habilitaciones? Sí, está habilitado. El lugar está habilitado. Se hace con los controles permanentes. Está todo en condiciones. No es por falta de habilitación o por falta de control. Eso está claro. ¿La clausura la determina el Ministerio Público Fiscal o la Municipalidad de la Siguera? Yo hablo de mi parte. En nuestra parte sí hacemos la clausura preventiva. Lo que a nosotros nos corresponde, que es ver la parte municipal, todo lo que sea la parte de estructura, que después se le dará intervención al área correspondiente para que lo avile. Obviamente se lo vuelva a revisar, área de bromatología, el área de control en general. Tenemos que ver que el local quede en condiciones estructuralmente y pueda seguir trabajando más adelante. Las causas, entonces, siguen siendo materia de investigación. Sí, claro está que todo se originó a raíz de la manipulación de algún elemento inflamable en la sala de producción de este lugar, que es una fábrica de cervezas y que además tiene un salón de expendio y funciona como bar durante la noche. Reiteramos, en lo que respecta al cuadro de salud de las dos personas heridas, están siendo evaluados, pero no revistirían mayor gravedad. Vamos a estar siguiendo atentamente esa situación.